El suelo frío al ir descalzo La piel tan suave y sin dolor El tono nuevo entra en mis ojos Espacio siempre en compresión Pitar cubillas de cigarro La depresión estacional Toda la paz del sol ganado Cuando se aprende a descansar No te olvides de mí cuando todo esto pase No te olvides de mí cuando todo esto pase No te olvides de mí cuando todo esto pase En realidad no somos tan importantes En el esquema de las cosas Soñé verdad, ya estoy acá Cuando se aprende a descansar Espejos viejos y girados No te olvides de mí cuando todo esto pase No te olvides de mí cuando todo esto pase No te olvides de mí cuando todo esto pase No te olvides de mí cuando todo esto pase Cuando se aprende a descansar 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 No te olvides de mí cuando todo esto pase No te olvides de mí cuando todo esto pase